Mami no soy común, a ti yo te bajo la moon Tú vas a ser mía coming soon, yeah A tus fotos yo le doy zoom Sabes que soy un goon con los chavos del Joseo Te llevo a Cancún Baby amalo, no quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas come true Dímeme cuál es el moho, baby amalo No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas come true Dímeme cuál es el moho, a mí me gusta gastar, yeah Y a ti que te gusta comprar, somos tal para cual Contigo yo me quiero levantar, una casa vista al mar Mami yo sí que me busco, no son bultos Hago que se vea fácil, dicen que no es justo A lo que tú quieras, yo me ajusto No lo hagas difícil, tú me gustas y yo te gusto Yo te doy la funda, pa' que te haga el pelo y la uña Pa' que esté claro y no te me confunda Que yo quiero que sea la primera y no segunda Y que contigo baby me quedo hasta la tumba, yeah, yeah, yeah Baby amalo, no quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas come true Dímeme cuál es el moho, baby amalo No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas come true Dímeme cuál es el moho, baby boo cuál es el moho Quieres comer al frente de Condado Lagoon Dímeme si te busco en el blanco, dime si le llegas tú Tú sabes de mi fragancia Gucci Moon Todas estas putas me conocen pa'l YouTube Uh, 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 casuleando por Manhattan Yo estoy pa' ti porque estas mujeres son una sata Mami tú y yo con la combi de CH Y estos cabrones están saipiando pa'l balance de TH Baby boo, por eso es que la vida la coge más chiste Baby boo, por eso es que designer siempre nos viste Baby boo, desde que el canto tú me diste Soy fiel a ti como soy fiel a las muñas de Deep Bro, soy en tu city, que es la que hay Dime qué vamos a hacer, siempre la paso cabrón contigo Tú no cabes en el fitting vestido Chanel Pero yo siempre te lo quito Y después tus panties, y después la en verte Lo de nosotros seguro parece la muerte De seguro que chingamos cuando estamos enfrente Baby yo estoy en el oscuro, soy un delincuente Así que dame luz No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas come true Dime me cuál es el mood Así que dame luz No quiero a nadie si no eres tú Yo estoy loco que tú me digas come true Dime me cuál es el mood Mami no soy común, a ti yo te bajo la moon Tú vas a ser mía coming soon, yeah A tus fotos yo le doy zoom Sabes que soy un cun con los chavos del Joseo te llevo a Calcún Ey, es de Corsi mami, yeah Ey yo mami, oh shit Junto a Davey Oh shit, baby Pero pasa estas mujeres Underwater Music junto al 305 Esto es pa' to' la baby En el water baby lo flavor ¡Gracias!